Bueno chicos, suerte Recuerden, más o menos paciencia y atacar con todo Algo puede Apesar todo Sin un paso atrás Aquí no queda prohibada Che, me parece que entran... Mirá, ah, ahí no más, eh Casi, casi que entran los dien... Instrucción, arriba No lo busquen, no lo busquen, esperen, esperen Si, si, si Yo estoy mirando para arriba, ¿no? Ok, el área es bastante cerrada, no hay precipicio Deberíamos traerlo aquí mismo Si, la idea es esa, que venga para acá Déjenme buscar el Jutey, no lo veo, no lo veo No lo veo, no entró El Jutey, a ver si lo veo El Jutey, a ver si lo veo No lo veo, no entró Joder ¿Cómo que no entró? No hay una discusión que no entró ¿Cómo que no entró? No, no veo nada, pero lo veo aquí Un poco Ok Si, aquí, aquí Ah, ahí está, ahí está ¿Cómo está? Che, fijando el clima loco, hace frío, hace calor Cuidado con eso, eh ¿Me dijeron que vieron el yuty o no? Doble lo vio Ah, ok, ok Vamos, cubrido Acá está el yuty Ahí está Tiene que andar por los aires Nos va a dar la bienvenida con una bola de fuego, seguramente Aquí está Ya lo viste ¿Dónde está? ¿Dónde está? Apague un espopeta Dale, ahí viene, ahí viene ¡Bufo! 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 No, se fue para allá de vuelta ¡Bufo! 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 Tenemos que moverlos ahí Ahí baja, ahí baja, ahí baja ¡Hijo de puta! Me pegó a mi... ¡Ahí entero che! ¡Uy! ¡Casi me mata! ¡Bufo! Che, baja, hijo de puta ¡Ay, que me ha tirado! ¡Ay, que me ha tirado! ¡Que me ha caído que ponerte en blue! Guarda, guarda, guarda! ¡Subí, subí, subí! ¡Baja, cabrón! ¡Baja! ¿Qué onda? ¿Me sacó la ropa? ¿Quién me sacó la ropa? ¡El bicho, el bicho ese! ¡Va a tomar polones! ¡Va a bajar, hijo de puta! ¡Va a bajar! ¡Va a bajar! ¡Párense! ¡Ahí bajo! ¡Bajo, bajo! ¡Gradito! ¡Bajo, bajo! ¡Habando con todo! ¡Ay, pago! ¡A nada de morir, eh! No voy a jugar ¿De morir tú o el Rex? Desmorillo, desmorillo Cuidado cuidado, no se paran los dejen Ahí me cuida, ahí me cuida y ahí me cuida ¡Ahí me cuida, ahí me cuida, ahí me cuida! ¡Lolo, bajo de nuevo! Espera que venga, vamos a que venga, vamos a que venga Mira 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 que para atrás, si me agarra el frente, mejor Ay no me cuida, no me cuida, ahí va ¡Vamos! ¡Vamos, que te va, ¿eh? ¡Vamos! ¡Aquí está llamada secreta! ¡Ay! ¡Que he trabado, que he trabado, que he trabado, que he trabado! No problema, chicos. El yuti está a nada de morir. ¡Ay! ¡No, no, no! ¡No te acerques, no te acerques! ¡Sí, sí! ¡Voy a, voy a, voy a! ¡Vos quedate lejos y da buffo nomás! ¡Sí, sí, sí! ¡Voy a, voy a darle carne! ¡Eh! ¡Que tal oscurar lo que pueda! ¡Viene nuevo de frente, eh! ¡Yo tengo carne! ¡Yo tengo, yo tengo, yo tengo, yo tengo! ¡Dale! ¡Ataquenlo, atáquenlo, atáquenlo! ¡Yo le doy buffo de lejos! ¡Buffo, buffo! ¡Nunca dejes de llegar buffo! ¡No! ¡Molieron! ¡Molieron los refe! ¡Vale, vale! ¡Molieron! ¡No! ¡El mío está por morir! ¡Hay mucho que dar a morir! ¡No! ¡No! ¡Perdimos, eh! ¡Perdimos, chicos! ¡No! Tenimos mucho que 때�s... ¡Dale! ¡Dale! ¡El mío está ganado de morir! El rey está ganado de morir A ver si lo puedo coger No, ya me falta poco Vamos, vamos, vamos No, no, me mata el rey Me mata el rey Me mata el rey Se muere. Se muere Se muere Se muere Me mata el rey Me tiene en mi Y ahora conmigo Cúrate, cúrate, cúrate hijo Cúrate Mejor Estaba a poco, estaba a poco Porque el fuego quema mucho El arma ahí, lo que pasa es que las caminas son muy débiles ¿Cuántos recios nos quedan? Uno Y está roto también Yo tanqueo si quieres, yo estoy full No, no, depende de ustedes Tengo que esconderme Ay, me maté Me matan, me matan Me matan, me matan, me matan Me matan a esta verga Me matan estos hijos de puta No, morí Morí, chicos Ay, bueno Chico Chico Miro Están bajando mucho, ahí Si alguno.. Ay, no Perdí a mi cosa A mi shadow me quedo en el clip post Qué boludo Que una hola Hostia Parlá Se murió Destruction Si me buffa mejor, ¿dónde es? No, un paso de morir Buffame, tío, me he comatado No, chicos, de Inonigo ¡Casi top! ¡Se me fue casi top! Se quedaba ahí, pero estaba casi muriendo ¡Casi top! ¡Listrame, ya! Ahí está llegando ¡Vete, vete! ¡No, no, no! ¡Ahí! ¡No, me voy a matar! nada más queda doble contra él, si que ibas el fuego doble lo puedes matar ¿Moriste John? me mataron allí suelta a lejate doble y dale carne al Rekord, que siga vivo es el más B mierda en el buqueo oh, se me arregué un poco, está directo movido ya no, de las derrotas aprende igual si, si, es que el fuego es... letalsísimo me están matando los bichitos, tío también me mataron los bichos si, es que tienen que estar juntos para matarlos me parece que recupero la burjita de Javier, que no sé si la puede encontrar ya no ya no lo voy a ya, monta con los bichos ahora oh no, ¿qué tú tenías aquí? Dios mío ¿qué tenías? no sé, pero me pesaste ¡oh no! ¡tira las armaduras! ¡tira las armaduras! ¡ah! las criopo tenía ahí también tenía flecha y de todo acá el Chao Main, loco, es la única oportunidad ¡sácalo! 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 No puedo pegarlo, tío, no tengo energía para girarme, gaje No me dejan girarme, tío No me dejan girarme, no me dejan girarme, no me está atrás Me muero, tío Me dejan girarme, no me dejan girarme, no me dejan ir Tienes un agua no a fuego Tengo que entrar a que pedarlo. Así es por lo menos. No hay falta de tiempo que se que Si no. Si, por si. Sienta que va el fuego. Sienta que va el fuego. No se evita el fuego tampoco. El fuego no se ve. El fuego no se ve. El fuego no se ve. Tengo la venta. No se ve. Tengo la venta. Tengo la venta. ¿De qué? El problema es que no termine de seguir a ti. Lleva, lleva al rey, escóndelo por atrás de las piedras. El rey me da tiempo a moverlo. No sé cómo voy. No te recupero hasta a mí, naga el hundido. Sí, pero hay una piedra ahí, escóndete atrás, él no va a saber que está por ahí. Ah mira, este alucard tenía también flechas aquí. Sí, tengo flechas. Es mucho peso con eso. Uy, perdón. Es mucho pesadísimo del toque. Acá. Aquí está. Está muerto, ya no? Ya está muerto ya. Está muerto, ya está. Está muerto. ¡Es muy bien! aléjate, aléjate, que puedo dar con el Z bueno, salió para casa, a criar Chucky, con buena vida y está dinamificante 1.400 de vida al ver Ok, dale si quieres déjame para que yo le tire de flecha de la caja lejos Todavía nos quedan 8 minutos, así que podemos bajar la salida Tengo una falta para dejarle, lo que me tire es que Aquí lo tengo Adiós, ya ¡Garra por su pila! ¡Eso es pila de luz! ¡No fue dragon! ¡Decíame que muere, decíame que muere! ¡Decíame que valieron a todos los sacrificios! ¡Suscríbete! ¡No fue dragon! ¡Garra por su pila de luz! ¡No fue dragon! ¡Tienes que has ido! ¡No fue dragon! ¡No fue dragon! ¡Suscríbete! 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 ¡Domba, hijo de puta! ¿Lo mataron? ¡Suscríbete! Si hubiese sobrevivido, igual no tenía montura ¡Suscríbete! ¡Suscríbete, hijo de puta! Esa viene ahí, bueno Lo único que da alba es que he echado men Bueno... ¿Dónde está mi... Para forzar el último rey, que mi montura era ascendantivo Aquí está muerto el rey que está Ahí está, ahí está ¡Ah, recuperen las monturas! ¡Ah, aquí está la montura! ¡Cabrón! ¡Esa es mía! ¡Con razón resistite, hijo de puta! ¡No iba a decir nada! ¡Cabrón! ¡Ya la tengo, ya la tengo ya! O sea que... No, necesitamos buscar Plano, bro Plano de montura ¡Cabrón! ¡No hice nada! ¡Claro! ¡Lo hice dicho! ¡Yo tengo la montura ascendente! ¡Cabrón! Pero si está el primero tanqueando, ¿cierto? ¡Sí, señor! No, vamos a tener que... Vamos a tener que ir a la zona esa de los drops De la cueva, a ver si conseguimos... No, y este está, este está cabrón Hasta en 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 en... en en... en en gama ven Está muy fuerte en gama Quema, quema, quema... quema igual de fuerte ¡Hostia, ya! De montura, por favor